Ayudémonos, apoyémonos, hoy por hoy tenemos conocimiento a pesar de que no tenemos suficiente agua, hay algunos vecinos que tienen sembradillos, tienen siembras en algún lugar y están utilizando el agua para sembrar, no es posible de que vengamos algunos que si consumimos tal vez un tonelo, no sé, al día o a la semana, mientras otros consumen 10, 15, 20 toneles en un día. Tenemos que empezar a nosotros a tener también, ahí sí que denuncian, de lo contrario nosotros no podemos controlar. Me decían y es algo que nosotros tenemos que empezar a ver, por el instituto dejaron vendido aproximadamente entre 6 a 7 servicios en terrenos baldíos, solo fue simplemente por el ánimo de molestar, el ánimo de peorar la situación, pero yo considero de que primero Dios a partir de esta coordinación, a través de este nuevo proceso administrativo que estamos nosotros empezando, esperamos, repito, el acompañamiento, el apoyo de cada uno de ustedes. Aprovecho también para decirles, si en el pasado hubo ahí como que cierto confrontación, como que cierto malestar de no haber una buena coordinación, yo lo que les suplico, si tuviéramos en mente alguna situación de esa naturaleza, por favor vayámoslo quitando, vayamos quitando cualquier perjuicio que tengamos en mente, que no nos permita realmente tener esa libertad de poder acercarnos con las autoridades, que hoy nosotros tenemos el conocimiento de estar acá única y exclusivamente para poder servir de la mejor manera posible. Las puertas van a estar abiertas, yo lo decía, siempre y cuando que yo no tenga alguna comisión, yo voy a estar en la oficina a partir de las 8 de la mañana, hasta donde haya necesidad. Así que vamos a tener esa libertad, los cambios, yo espero también que ya los hayan notado, hayan podido ver ya, igual aprovecho para decirles la atención del público. Si ustedes vienen y son mal atendidos, no los atienden como ustedes se merecen, también ustedes tienen la libertad, tienen el derecho de poder también exigir, porque acá yo les he pedido a cada uno de los que trabajan en este edificio, debemos realmente de atendernos y de responder en la capacidad y en las posibilidades también que en algún momento se tiene, por la misma situación que uno quisiera atenderlos así, pero de manera espontánea y lo más rápido posible, pero algunas veces también es un poco complicado por la cantidad de personas que ingresan y por los problemas o por las necesidades que plantean, que muchas veces se requieren de un poco más de tiempo. Así que, parte de lo que quería compartir con ustedes previo a entrar a la verificación de lo que es el coro para proceder y luego pues yo considero que una de las maneras que es parte de la democracia y es parte de la convivencia que debe de haber también que en algún momento pudiéramos hacer algunos grupos de trabajo. A cada uno de los compañeros se les entregó la hoja donde va la información y le voy a pedir a Jorge por favor para hacer una aclaración si me baja la siguiente diapositiva solo para dejar más o menos el siguiente, el siguiente, por favor, el siguiente, el siguiente, por favor, el siguiente, el siguiente, aquí estamos, no, arriba. Muy bien, solo para hacer la aclaración nuevamente para que no haya confusión. Aquí hace ocho días yo dejé muy muy clara la situación donde hice ver del dos mil catorce se viene arrastrando de cuatro proyectos una deuda de seiscientos noventa y tres mil proyectos correspondientes al año dos mil quince que fueron planificados veintidós proyectos que suman un total de seis millones doscientos ochenta y un mil ochocientos cincuenta y nueve punto treinta y siete de los veintidós proyectos sumando la deuda del dos mil catorce más la deuda del dos mil quince suma un total de seis millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve punto treinta y siete de esa deuda nos entregaron eh al principio eh al principio a mediados de este mes un veinte por ciento de algunos de los proyectos que suman un total de un millón ochenta y dos mil doscientos treinta y cuatro punto cuarenta ese recurso se tiene ese recurso está disponible ya se habló con varios de los representantes de las comunidades donde los próximos días al al completar cada uno de los detalles alguna papelería que haga falta se va a empezar a ejecutar con ese veinte por ciento si restamos ese millón ochenta y dos mil de la deuda de ambos años nos queda una deuda de cinco millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos veinticuatro punto noventa y siete esa es la deuda real de los dos años para el dos mil dieciséis igual se dejaron planificado veintidós proyectos equivalente a un presupuesto de seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y dos punto diez la la ley y el mecanismo nos indica lo que corresponde al dos mil dieciséis hay que restar la deuda del dos mil catorce y quince por lo tanto nos queda disponible para el dos mil dieciséis nos queda disponible seis setecientos sesenta y siete mil treinta y siete quetzales con tres centavos repito setecientos sesenta y siete mil treinta y siete quetzales con tres centavos que es lo que disponemos para el año dos mil dieciséis automáticamente los seis millones seiscientos cincuenta y nueve se convierten en setecientos sesenta y siete por la deuda de arrastre que traemos durante los dos años que ya mencionamos tendríamos que trabajar sobre esta cantidad puede ser dos proyectos pueden ser tres pudiera ser que sea solo uno y es ahí donde realmente vamos a ver que tanto nosotros podemos entender y comprender lo que sí vuelvo a decir aquí no es culpa de nadie de los que hoy nos encontramos sencillamente es el final de un gobierno que desenmascaró las situaciones que se vienen dando durante muchos años yo espero con la ayuda de Dios con el acompañamiento de ustedes pudiéramos empezar el dos mil diecisiete con saldos reales con cantidades que nosotros sabemos que si van a llegar y si vamos a poder ejecutar lo que corresponde así que hago la aclaración a manera de que no haya confusión o que alguien piense de que estos setecientos sesenta y siete son extras o son excedentes no definitivamente no es lo poco que se tiene es lo poco con que se cuenta para poder trabajar los veintidós proyectos que supuestamente estaban planificados para el dos mil dieciséis con esto concluyo esperando que haya quedado con la claridad que requiere para poder hacer los grupos y que finalmente de veras de veras yo deseo y voy a estar ahí monitoreando deseo que al final terminemos todos en armonía todos en paz yo tengo muy muy claro en mi mente que quienes la mañana de hoy nos encontramos somos los responsables de lo bueno y lo malo que hagamos de aquí en adelante ustedes son los representantes de su comunidad ustedes son los representantes de sus aldeas son los líderes lo platicaba hace ante noche que nos invitaron acá en Chiquiacul y pues yo fui con toda la alegría y con todo el gusto fuimos a compartir que bueno ahí estaban los diferentes comités con cohes alcaldes auxiliares yo les decía igual no esperemos que otros vengan a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros lo manifestaba también los cambios van a depender en la medida que yo quiera cambiar yo pude haber llegado acá a la municipalidad con las mismas ideas como venir a hacer dinero de venir a corromper pero no pero es una actitud que tiene que ser muy personal no puede alguien venir y pedirme alguien o algo que yo no quiera realmente hacer por eso yo los invito para que por lo que no al final de la jornada que yo espero que esté entre 11 y media pues logremos nosotros estar satisfechos y decir bueno comprendamos y pidámosle a Dios que el 2017 sea mejor también he pedido con todo mi corazón con cualquier lugar pidámosle a Dios porque a nuestro presidente le vaya bien entre mejor le vaya a él a nosotros también nos vaya igual si a él le va mal no esperemos que nosotros podamos ser diferentes muchas gracias y con su permiso yo dejo acá para que continúe gracias